¡Pum! 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 Galletas y cereales, sodas, las mañanas compramos muchos productos Y mandamos cartas Y a todo este propaganda Sombrillas y toakias Todos los grados Y sin gastar marcas Y sin gastar marcas Y sin gastar marcas Y sin gastar ninguna marca Es la familia obrera Y su indumentaria Ahora viene, me pongo otra vez, no soy tímido Y sin gastar marcas Y sin gastar marcas Tenemos que seguros Tampoco Trampoco 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 Al학교 Y hasta Ja, 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 ja. Gracias, Jans��